En tres pasos te contamos cómo realizar tu proceso de admisión. Primero, llena el formulario de admisión alojado en el sitio web. Antes de llenar el formulario, deberás escoger la oferta académica que deseas estudiar. Puedes escoger entre una tecnología superior cuya duración es de dos años o una tecnología universitaria con una duración de tres años. Ahora, llena el formulario. Revisa que toda la información esté correcta. Si eliges las carreras tecnológicas superiores, en el formulario deberás elegir dónde quieres estudiar. Puedes optar por los centros de apoyo si quieres estudiar a distancia o nuestras extensiones si quieres estudiar de manera presencial o semipresencial. Ahora elige la carrera y la jornada de estudio, matutina, nocturna o intensiva. Dependiendo de la carrera que elijas, en la opción curso podrás elegir entre una homologación o ir a primer nivel. Ahí te indicará el código de la promoción. Digita el código de seguridad. Una vez confirmada la información, aparecerá el siguiente mensaje. Segundo, revisa la bandeja de entrada del correo registrado. Recuerda también revisar en correo no deseado. Allí te llegará el link de acceso al sistema de admisiones, tu usuario y contraseña. Ingresa al link sugerido. Digita tu usuario y contraseña. Lee detenidamente el mensaje de inicio. Luego da clic en Iniciar el proceso. Actualiza todos los códigos de las tres pestañas. Luego da clic en Guardar y Continuar. Una vez concluida la actualización, podrás visualizar la carrera que elegiste. Selecciona Finalizar. Tercero, paga tu inscripción. Para ello debes dar clic en la opción Pagos en línea. Selecciona el valor a cancelar y añade al carrito de compras. En el carrito de compras, elige la forma de pago. Puedes elegir Pago por depósito, transferencia o tarjeta de crédito. Si realizas depósito o transferencia, sube la información solicitada y el voucher del pago realizado. En 48 horas, tu pago será validado. Para revisar el estado de tu validación, te recomendamos visitar la opción Historial de compras. Allí te notificarán si tu pago está en proceso, fue rechazado o ya está validado. Listo, ya estás inscrito. Recuerda estar pendiente a las fechas de matriculación.